Muy buenas gentes, en plural a todos y todas, soy Julián Trainer, bienvenidos a mi canal Ultra Coaching, vídeo cortísimo el de hoy, mira donde estoy, Puerto de los Blancares, hace dos meses que no venía aquí, hice un vídeo hace dos meses en Puerto de los Blancares, aquí te lo dejo, porque era, bueno, aparte de hablar de entrenamientos, de ejercicios para ciclistas, para triatletas, fue al final del vídeo, si lo ves, fue un vídeo denuncia, digamos, que me cabrió un poquito, porque en esta zona donde estoy, estaba lleno de basura, estaba el suelo, si miras el vídeo lo vas a ver, que lo he grabado, estaba lleno de basura, y hoy vengo aquí, Puerto de los Blancares, entrenando un poquito, muy fuera de forma, pero bueno, retomando poco a poco, y aparqué la bici, donde se aparca siempre, y ¿sabes qué? ¿sabes qué? Colegas, ciclistas, triatletas, bien hecho, no hay basura, mira, 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 compi, genial, amiguitos, colegas, ciclistas, triatletas, vamos, claro que sí, claro que sí, venga, me anote un punto, yo sé que no va a ser por mis vídeos, y porque me he cabreado, y que lo he hecho público, pero bueno, nada, me puse contento al verlo, digo, mira, vamos a hacer un vídeo, solo comentando esto, bien, aprovechando también este día de entrenamiento, les voy a comentar que dije a mi canal, aparte de hablar de entrenamiento, planes, consejos, cómo progresar, también dije que voy a contar un poco mis pruebas, mis locuras, mis desafíos, y ya lo he hecho público en mi Facebook y en redes sociales, que bueno, este año voy a cerrar el año, en octubre de 2018, con un Ironman, y he dicho que quiero bajar de tiempo de mi mejor marca personal, por eso estoy entrenando un poquito, que ya falta me hacía, vale, tampoco no es ninguna marca de pro, pero bueno, es una marca que hice en el 2016, en un triatlón distancia Ironman, que fue de 9 horas 53 minutos, que me ha costado, pero bueno, mi objetivo era bajar de 10, lo he conseguido, y se me fue la pinza, como siempre me pasa, y dije, venga, este año, a bajar la marca, aunque cada año, tengo más experiencia, es decir, soy más viejo, y me voy costando un poquito más, digo, ya está, esto es cuestión de intentarlo, como todo, es proponérselo, e intentarlo, y si no sale, mira, es lo que me divierto en el camino, porque yo disfruto haciendo esto, que espero que tú también disfrutes con lo tuyo, Bueno, entonces, mi objetivo es bajar de 9.53, ¿qué marca me propuse? Para redondear un poquito, 9.45, luego se me fue la pinza un poco más, y ajusté todavía más el tiempo, vamos, si se puede, se puede, pero bueno, le vamos a apuntar a 9.45, nada, digo hoy, vine, subí, me puse contento, que no había basura, y digo, lo voy a comunicar, y ya que estoy, mira, te cuento esto, y ya está, ahí queda, y último comunicado del día, Tengo un reto, tengo un reto pensado para hacer, un reto deportivo, siempre pensando en alguna buena causa, ya lo comunicaré, pero va a ser una semana de triatlón, un reto que ya lo vengo maquinando, no está todavía terminado, pero probablemente se llame 10.100, y corresponde a distancias, a kilómetros, natación, ciclismo, carrera, 10.100, ya lo comentaré, le daré forma, lo haré público, y obviamente, todo el mundo que pueda, ya lo voy a ir diciendo, todo quien pueda, quien quiera, que venga a acompañarme a echar algunos kilómetros, algunos metros, tanto de natación, de bicicleta, como de carrera, me queda, me queda darle forma, me queda terminarlo, y también contar el proyecto, siempre trabajaremos con alguna ONG, si podemos recaudar dinero, recaudar dinero, y si no, simplemente dando información en redes sociales, para que la gente sepa de las cosas buenas que se pueden hacer, el deporte es una celebración de lo que el cuerpo puede hacer, disfrútalo, gózalo, agradecelo, venga, seguimos a tope, hasta luego, ahora sí, hasta luego. Gracias.